Un salto llevado al cuello El que siempre lo creaba También cargaba la muerte Y en la cintura una espada Y nunca se arrepentía Cuando Aurelio la tronaba ¿Cómo le va a ser valiente Si nació en tierra fría Su familia lo adoraba Los del tren lo protegían Durango quedaste arriba De la fama que él tenía Fue el alcalde amantado Su lente siempre brilló La lente siempre ganó Los norteños su pasión Su vida quedan perdidos Y en la historia se quedó 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 Porque Aurelio la movía La novia por su vida Algo en ti en su palabra Por hecho lo demostraba Es envoltado por su gente Así le gusta avanzar A veces andaba solo Nunca se sabe adorar Y en la historia se quedó Y en la historia se quedó